El cuento se llama Shulkidos. Todo está escuchado hasta que... El cuento se le escuchó, va hacia el suerto, ordena hacia el suerto, se elija hacia el suerto, y todo se dice para... ¡Gracias! ¡Enciende, enciende! ¿Y el gato dijo? Yo a mi casa igual que nos marchamos, porque así tal vez dejadme cuando nos despliegue el hombro volver a dormir. Y entonces el gato hizo Y la caízo Y la caízo Y la caízo Ay, ay Ay, ay, ay A suave y la hizo Gachos en el puerto y cantó Y perro Se despertó Se fue cogiendo por el camino Se despertó De un sueño Tranquilo Y separador Pero Bato